A pesar de la victoria del Barça por la mínima diferencia ante el Atlético de Madrid, lo que ha llamado mucho la atención es la bronca que hubo entre aficionados del Barça con una pareja de aficionados de la Leti. Los hinchas del equipo colchonero colgaron una bandera de España con el escudo del Atlético, esto no gustó a los aficionados del Barça y uno de ellos se acercó a retirarlo de mala manera, provocando que los demás aficionados aplaudan el hecho y se metan con el aficionado contrario. Posterior a esta imagen se vio que el hincha era retirado por miembros de seguridad del estadio y mientras salía seguía discutiendo con los del Barcelona, afortunadamente el hecho no llegó a la violencia física. Un día después de estas imágenes, el mismo Barcelona ha querido aclarar lo sucedido a través de un comunicado ya que asegura que las cosas no son como está diciendo la prensa. En su comunicado el Barça explica que el aficionado colchonero estaba tomado y además explican que está prohibido para cualquiera colgar bandera o afiches en el estadio que tapen la publicidad, de hecho esta bandera si tapaba parte de la publicidad. Además asegura que miembros de seguridad privada retiraron la bandera del aficionado, pero aquí si hay que ser claros, el que retira la bandera no parece ningún miembro de seguridad, sino un hincha por la manera como lo hace. Finalmente el Barça explica que no se sacó al hincha del estadio, sino que él mismo habría pedido ser reubicado a otro lugar por los inconvenientes que hubo. Por eso la imagen de los dos aficionados abandonando la grada acompañado de ahí sí un miembro de seguridad. Así ha sido el lío que se armó en las gradas del Cagnou por una bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!